¡Felito! ¿Hasta dónde tú estás dispuesto a llegar con esto? Hasta las últimas consecuencias. ¿Cuáles son las últimas consecuencias? Las últimas consecuencias. Esto no tiene que ver ni con acuerdos políticos ni con nada. Es un asunto de tocar lo más delicado que tiene el Partido Revolucionario Dominicano, que es la figura histórica del doctor José Francisco Peña Gómez. Nosotros, esto no tiene que ver, aquí hay compañeros de otras fuerzas políticas, amigos de otras fuerzas políticas, pero ya el presidente del partido se ha comunicado con el alcalde, nos lo comunicó hace un momento a nosotros, al presidente del partido, el compañero José Antonio Trinidad, y tres regidores del PLD han sido los que han querido tomar esta decisión, y ya se están dando los pasos. Nosotros, te quiero adelantar que el compañero Tony Peña Guava... Explícame ese asunto, ¿cómo tres regidores? Te quiero adelantar que tres regidores del PLD fueron los que sometieron esto. Aquí está la resolución que tú la tienes a mano, para que tú le expliques... Pero Rigoberto Fernández dice, y el regidor dice que fue el síndico. ¿Cómo tú dices que fueron tres regidores? ¿Qué regidores han tomado esta decisión? Hasta donde el síndico le ha planteado a nuestro presidente, al presidente del partido. El compañero Tony Peña, secretario general del partido, anoche, hasta tarde de la noche, estuvo haciendo contacto con regidores de otras fuerzas políticas, incluyendo los regidores del partido reformista, quien Kiki Antún le ha comunicado al compañero Tony Peña Guava de que no se tomará ninguna decisión que afecte la decisión ya tomada por los regidores de la gestión pasada de Domingo Batista. Pero el partido reformista firmó el documento. Aquí está el compañero Lía Sosa, que era el presidente de entonces... No, 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 lo que estoy diciendo a usted es que el partido reformista firmó el documento. Ya hay un retorno, nosotros estamos aquí en esta decisión que hemos tomado como partido y estaremos visitando cualquier escenario para nosotros tomar la decisión que sea. Y los regidores nuestros están aquí, regidores de otras fuerzas políticas, pero nosotros, esto es apenas el inicio de lo que nosotros vamos a hacer. Gracias.